Ya no quedan más palabras Ya no hay verso ni lengua que se agotó Por más que intentes no cambias Tú no cambias, me estás matando por Dios Lo que comenzó con charlas, con caricias Con ternura, con amor Hoy se ha vuelto una batalla Sin sentido, que perderemos los dos Hoy se ha vuelto una batalla Sin sentido, que perderemos los dos Y en la vida, aunque son tristes las despedidas Muchas veces también son la solución Y lo nuestro, que se ha convertido en un infierno Te juro que ya no tiene arreglo Lo mejor para los dos es la separación Y aunque tú digas que yo no te quise Te juro reina que yo sí te quiero Pero es mejor ya terminar mi cielo Pa' qué seguir si no somos felices Pero es mejor ya terminar mi cielo Pa' qué seguir si no somos felices ¡Gracias! 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 Los recuerdos me acompañan Me acompañan Y me llenan de dolor No sé lo que el tiempo traiga Lo que traiga Pero reina en mi la fe Abro la Biblia y un salvo Mi refugio Trae la paz a mi interior Y vuelven las esperanzas La promesa De encontrar otro querer Y vuelven las esperanzas La promesa De encontrar otro querer Y en la vida Aunque son tristes las despedidas Muchas veces también son la solución Y lo muestro Que se ha convertido en un infierno Te juro que ya no tiene arreglo Lo mejor para los dos es la separación Y aunque tú digas que yo no te quise Te juro reina que yo si te quiero Pero es mejor ya terminar mi cielo Pa' qué seguir si no somos felices Pero es mejor ya terminar mi cielo Pa' qué seguirnos si no somos felices Te juro reina que yo no te quise Te juro reina que yo no te quise Te juro reina que yo no te quise